Buenas tardes, esta es una mariposa muy llamativa porque sus alas tienen brillos metálicos. La mariposa se presenta de tanto en tanto y llama la atención por esos brillos metálicos verdes. Tengo mis especímenes A, B y D. Tenía un especímen C pero resultó ser otro tipo de mariposa. Cuando me decidí a hacer este video hice cortes nuevos de los videos que tenía. Y aquí estoy comparando con una foto que había tomado el especímen A a partir de una exposición anterior al video. Y acá estoy comparando mis tres especímenes con la mariposa Xenophanes trixus, la cual indudablemente es la que más se parece. La primera vez que vi esta mariposa andaba muy interesado por las mariposas Metal Mark, que son rodíneas. E inicialmente pensé que era una Metal Mark, pero luego investigando me di cuenta que esta es una mariposa esperida. Con el tiempo me di cuenta que la principal dificultad para filmar o fotografiar esta mariposa son sus brillos metálicos debido a que encandilan la cámara. El especímen D apareció en una parte del bosque que tenía bastante sombra. El día no estaba tan soleado, la luz no estaba pegando directamente sobre la mariposa. Así que fue un poquito más fácil tomar ciertos detalles. Gracias por visitarnos, esta fue nuestra mariposa, posiblemente del genus Xenophanes. Gracias, esto ha sido Mariposas de Chinautla, suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.